Buenos días a todas, a todos. Como decana de la Facultad de Filología, quiero darles la bienvenida a este salón de actos del edificio de Humanidades en el que vamos a conversar con la escritora ecuatorineana Trifonia Melidea Obono, a quien quiero agradecer su presencia. Muchas gracias por estar aquí. La conversación estará conducida por Naira Pérez Hernández, profesora de la Facultad de Filología, adscrita al Departamento de Filología Hispánica, Clásica y de Estudios Árabes y Orientales y también Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Filología. Este evento está organizado por el Espacio Violeta de la Biblioteca Universitaria de la OLCC en el marco de la 16ª Semana Universitaria para la Erradicación de la Pobreza. Con motivo de la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se memora el 17 de octubre, el Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Producción Internacional de la OLCC ha organizado una serie de actividades en diferentes centros de la OLCC entre el 17 y el 25 de octubre. Gracias por contar con nosotros para este programa, mediante que se pretende sensibilizar a la comunidad universitaria y publicizar las causas estructurales de la pobreza y sus efectos en diferentes contextos. Muchas gracias a todas, a todos por estar aquí y esperamos que disfruten de esta entrevista. Y doy paso ahora a Desiderio García, director de la Pobreza. Muy buenos días a todos. Estoy aquí en representación del Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Proyección Internacional y es un placer enorme estar en este acto tan interesante que van a tener con Trifonio en el IDEA 1 y con Naira, como esta dictadora, para mantener esa conversación. Bueno, ayer ya tuvimos la inauguración de esta Semana Universitaria. La Semana Universitaria de Erradicación de la Pobreza, pues, pretende un poco concienciar y que no olvidemos que hay mucha gente que lo está pasando mal. Ustedes están completamente conscientes de que hay una guerra en Ucrania que está cambiando muchísimas cosas. No hay el único conflicto bélico, hay muchísimos en el mundo y lo que está produciendo es que precisamente si estamos luchando por erradicar la pobreza, lo que estamos viendo en estos últimos años es que la pobreza está aumentando. Por eso aquí en la Universidad, en la Universidad de la Palma de Gran Canaria, se forma a los líderes del mañana. Ustedes en los institutos también esperemos que lleguen y que se conviertan también en los líderes del mañana. Pues bien, precisamente uno de los objetivos de esta Semana Universitaria es que no olvidemos de que hay unas causas sociales por las que luchar, hay unas causas, hay unos problemas en este mundo que está haciendo que muchas personas lo pasen mal y desde esa perspectiva es lo que tratamos de concienciar a la comunidad universitaria. Vamos a tener 22 actos, algunos ya fueron ayer, desde diferentes dimensiones, casi todas o muchas facultades y eso hace pues que nos acerquemos a la comunidad universitaria con esa idea, con esa idea de ver cómo podemos poner el granito de arena. La Universidad de la Palma de Gran Canaria forma esta formación, eso ya es luchar también contra la pobreza, invertida. Tenemos muchísimos proyectos en Mauritania, Senegal, Cabo Verde, otros están empezando en Guinea Ecuatorial, en América Latina tenemos también varios, en Mozambique tenemos un proyecto de unos profesores de medicina de formar doctores en el norte del país, bueno se están haciendo cosas, pero sinceramente la magnitud del problema es tan grande que hace falta muchas más cosas, por eso esa idea de sensibilizar. Ayer tuvimos el acto como les decía de inauguración, se los recomiendo si tienen un dientito libre que le echen un vistazo porque está grabado en la página de Youtube de la Universidad de la Palma de Gran Canaria o el MPC y verán pues que se habla de cosas muy duras, de la situación que se viven algunos colectivos, en especial el colectivo LGTBI o en Guinea Ecuatorial, eso hace porque no nos podemos olvidar de que existe mucha pobreza y hay muchísimas cosas por hacer. Mi agradecimiento a la biblioteca, mi agradecimiento a la Facultad de Trilología por acogernos, por tener aquí, poder contar en este encuentro con la escritora, periodista, profesora Trifonia de Oliveo Bono, que ya verán que bueno, lo que contó ayer pues removió bastante conciencia y bueno, ahora que está aquí pues desde el punto de vista más literario, etc., puede ser una combinación perfecta para abordar el problema desde otra arista, de ser así. Muchísimas gracias y simplemente disfruten de esta conversación. Gracias. 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 Buenos días a todos y a todas. Realmente conmigo en Italia somos un auténtico honor por estar por la presencia de de Bonia de Oliveo, periodista, luchadora, escritora, que al frente del colectivo somos parte del mundo, difienden los derechos de la mujer y el colectivo argentino. La biblioteca universitaria y a través de Espacio Violeta se ha comprometido a los largos de estos últimos años, a la visibilidad de diferentes colectivos, provisientos de cuentos, por ello es un honor a nosotros como decían que contacto con la presencia de la escritura que se celebra en las 17 de junio, donde está programado también por parte de la Universidad de Espacio Violeta otra serie de actividades como es la presentación mañana del libro de una compañía nuestra de la biblioteca y la grabación de un video participativo de texto de escritora sobre la entrada. Agradecer a la facultad la colaboración de Naira Neida Pérez y cercana de la Organización Económica de la Facultad de Economía, persona del departamento y a usted conocedora de la literatura africana y literatura de Guinea Ecuatorial. A decir ello, director, o contar con su pueblo, por la propensión de que la Universidad Universitaria los diferentes espacios, en este caso el espacio directo, siempre va a estar ahí para cualquier cosa que necesite. Y una vez más, seguir colaborando con la Semana Universitaria para la Administración de la Pobreza con unos hechos que le hacen muchos años. Dale la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Para los estudiantes que están en la Universidad, va a pasar circulando una lista de asistencia, que también puede acumular horas para conseguir crédito por actividades solidarias, etc. Aparte de la lista que su profesora va a pasar, pues también para todos los estudiantes de la Universidad, porque se pueden apuntar a él, simplemente ese debate. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar hoy aquí. Y también gracias a todos por haber hecho este acto posible. Cuando me hablaron de este acto, pues me pareció fantástico, porque creo que el espacio de Violeta se desloca un poco, primero geográficamente, porque cambia de lugar. Luego hemos trasladado, hemos traído a la Facultad de Psicología. Y también porque la escritura que hoy nos acompaña, viene a romper los muchísimos cánones de las letras hispánicas a las que estamos acostumbrados. Ella es de línea cuatorial, que sería un espacio bastante desconocido de lo que son las letras hispánicas, y aparte su voz tan preivindicativa, tan personal, pues viene también a dinamitar un montón de cánones. Aunque creo que lo mejor para conocer a un autor es simplemente leerlo, voy a dar unas pinceladas para que describen la curiosidad sobre sus obras. Trifonia Melidea Oguno, nace en línea cuatorial en 1982, como se ha dicho, además de escritora, es periodista, politóloga y es docente de la Facultad de Letras y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Líneas Cuatorial, en Malabo, de 2013. También forma parte del equipo del Centro de Estudios Arte Hispánicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED, y su trabajo en investigación se centra en temas de la mujer y género en África. Es, además, una incansable activista, feminista y iniciadora por los derechos del colectivo LGTBI-CUMAS y de las mujeres en línea ecuatorial, a través del colectivo Somos Parte del Mundo, que lidera desde el año 2016. Acaballo, entre su natal Guinea en España, es una voz vanguardista y muy valiente de la literatura que escriben los autores nacidos en esta antigua colonia española de las últimas décadas. Su relato, La Negra, fue incluido en la antología Voces Femeninas de Línea Cuatorial, editada por René y Sigli, y cuenta la historia de una joven ecuatorlineana que se ve obligada a la persecución para poder finalizar sus estudios en España. Su primera novela fue Herencia del UNED, en la que trata de la desigualdad de género y la comunidad fan, que es su grupo de origen, tratándose en ella además de complejas relaciones entre España y Línea Cuatorial. Más tarde publica La Bastarda, donde da boca a un tabú en su país, como el del lesbianismo. En 2007 aparece La Albina del Dinero, en 2018 Las Mujeres Hablan Mucho y Madre, que es un libro de relato centrado en la sociedad fan y el papel de las mujeres en ella. En 2019 publica Allí Abajo de las Mujeres y Yo No Quería Ser Madre, ni Esforzada de Mujeres Fuera de la Mujer. Además, pues ha obtenido diversos premios y reconocimientos, como el Premio Internacional de Literaturas Africanas, como es que ya lo está, por acá, el Premio de la Global Literature y en 2019 el Premio Mujer Ideal de Línea Cuatorial. Pero creo que lo mejor es eso, invitarla a leerlo. Yo quería decir que este acto también me funciona mucho, personalmente, y más allá de lo académico, que es poder sentarme, poder escuchar de la Facultad de Filología Hispánica a una escritora ecuatorial. Cuando yo me licencié en Filógicía Hispánica, y era licenciatura, no era grato, entonces, y me lo tengo por eso, salí con el diploma en la mano y nunca había escuchado hablar de mi ecuatorial. No sabía que ahí se hablaba otra variedad del español, que había una literatura viva, muy interesante, y cuando, por casualidad, conseguí estas letras, y me decidí a estudiarla un poquito, les cuento que el solo un trabajo de las mil las obras que quería estudiar fue una auténtica odisea. Porque no asistía a casa África, apenas hablaba de África, ni de Canarias, cuando somos vecinos, y somos África. Y el primer libro que tuve en manos de Ineana Ecuatorial fue fotocoteado, fue pirateado, gracias a la generosidad de algunas personas que iba encontrando en el camino. Por eso, pues, me emociona, personalmente, y me parece que tiene mucha suerte de ustedes hoy, como estudiantes, escuchar y conocer, a través de Instagram, no solo su obra, sino un poquito de la literatura, de línea cuatural, y conocer su obra. Voy a hacerle algunas preguntas, y me encantaría para que al final ustedes siguieran y le gustaran a reformas y no desaprovecharan esta pregunta. Quería comenzar preguntándoles, pues, ¿qué significa escribir en Ineana Ecuatorial? Decía Juan Tomás Amir Alarón, que lo del escritor en un país sin librería, Entonces, ¿qué supone escribir en Ineana Ecuatorial? ¿Qué condiciones hay respecto al mundo del libro? Pero también, ¿sale esto que tu voz es tan valiente y tan comprometida? ¿Qué te supone escribir en Ineana Ecuatorial? Bueno, la verdad es que, primero, muchas gracias por la invitación. Y yo no sabría describir qué supone escribir en Ineana Ecuatorial, ¿no? Porque en muchas ocasiones siempre me preguntaban, ¿no?, en las entrevistas, que eran los nombres de mujeres referentes que han marcado tu trabajo, tu autocrismo, la literatura. Y, sí, pero siempre hablaba de mujeres, por ejemplo, como se mete por Semón de Peragua, y otras mujeres, ¿no?, que han marcado la historia. Entonces, en Ineana, yo de alguna manera empecé a recibir mucha presión y muchas críticas, sobre todo porque en ser feminista y… Digamos que ser feminista no solo en Ineana, sino en el contexto de la África negra, es un estigma. Es decir, es como la que trae las voces de las blancas, ¿no?, la que trae a través de los blancos en el colonialismo o bien la colonización. Eso, de alguna manera, me hizo pensar mucho en el micrófono. Bueno. Hola. Sí, esto me ayudó mucho, me ayudó mucho en que la gente me… la gente también se planteara muchas cosas, y entonces empecé a analizar mi infancia para saber dónde aprendí a ser reivindicativa, dónde aprendí a ser una mujer que reivindica, a lo cual aprendí a ser feminista. Y me di cuenta de que, primero, que cualquier grupo humano que no se siente libre, cualquier grupo humano reprimido, siempre encuentra estrategia de resiliencia, siempre encuentra estrategia de superación, porque la libertad es innata, la persona no hace con libres, ¿no?, la persona no hace con libres e iguales, y a la mínima que nos encontramos con el obstáculo de desarrollar esa libertad, o ese activo en el interior de cada individuo, esa necesidad de expresarse y todo lo demás. Y me di cuenta de que me había el olero de feminista desde que era chiquita, no mis madres, mis abuelas, mis tías, quizás no se llamaban feministas, pero las mismas reivindicaciones que se encuentran en un libro de feministas españolas, feministas francesas, americanas, surafricanas, latinoamericanas, etc., pues son las mismas reivindicaciones que mis abuelas planteaban. Entonces, pues para mí, digamos que quizás yo lo que estoy haciendo es transformar la literatura de oral a un papel, es decir, lo que estoy haciendo es contar historias en los libros, historias que quizás escuchaba mis abuelas contando, de problemas que cuando me iba a los espacios de mujeres, ¿no?, escuchaba conversaciones de mis madres, de mis abuelas, digamos que son temas que yo voy convirtiendo en novelas, ¿no? Y en la hernia FAM, mi madre es FAM, la hernia FAM es una de las seis hernias que componen el diner factorial, mi madre es FAM, mi padre es FAM, y yo no tengo claro que sea FAM, aunque obligatoriamente me dicen que al ser tu padre y tu madre FAM, tú tienes que ser FAM necesariamente, y yo entiendo que la identidad es una construcción personal y no una imposición, digamos que me he ido transformando, ¿no?, a través de la literatura, es decir, la literatura no solo, no solo las personas que escribimos, no solo construimos libros, también los libros nos construyen, de tal suerte que escribir en guinea ecuatorial sí que es un país difícil, es un país sin librerías, como dice Juan Tomás, tiene toda la razón del mundo, es un país complicado, pero digamos que yo escribo y puedo editar, desde que puedo escribir y se puede ver un libro escrito por mí, pero el ejercicio de expresarme a través de la literatura o de proponer una construcción de un mundo diferente para grupos partidos como las mujeres o las personas, es una tarea que ya venían haciendo las mujeres, pero existe mucha diferencia entre que las personas hablen y que se les dé espacio, que se les dé visibilidad, o que ese discurso sea un discurso visibilizado, eso es lo que está pasando en mi época. De tal suerte que yo creo que no estoy haciendo algo de otro mundo que las mujeres no hayan hecho, simplemente que escribo nada de la globalización y mi libro pues llegan a cualquier parte del mundo, como los libros que puedo escribir cualquier persona. No sé si he respondido a la pregunta o me pasa. Gracias. Muy bien, gracias. Me quería preguntarle cuándo el discurso escribir, y es lo que hace el discurso tomar sentimiento. En la obra, la lina de primero, que creo que es la tercera o la cuarta obra que publico, la obra está llena de narraciones, de escenas, entre la escena más importante, entre la frase más importante, aparece una que dice, las mujeres fan y lloran cantando el mundo, lloran cantando sus vidas. Es decir, a través del llanto, a través de la palabra, las mujeres fan escriben. Yo creo que desde pequeña yo ya escribía llorando, o ya escribía cantando, porque el folclore en la etnia fan es el único espacio que la mujer, al que se le relegó a la mujer, como diciendo, todos los espacios son masculinos. Lo más vulgar, lo más ordinario, es el espacio. Entonces, como en la mujer siempre hemos sabido sobrevivir a toda costa, pues ellas convirtieron el espacio de folclore en espacio de reivindicación. De tal suerte que la música en Guinea Ecuatorial, en el caso de la etnia fan, si tú quieres saber, si no quieres saber qué piensan las mujeres sobre determinados temas, sigue siendo así hasta hoy, tienen que escuchar la música que componen. Entonces, pues, yo, digamos que yo ya venía cantando, yo ya venía escribiendo, cantando, yo ya venía escribiendo y llorando. Simplemente que cuando crecí, empecé a publicar artículos sueltos, y creaba tanto escándalo que yo le decía, pero bueno, si no estoy llorando del otro mundo, que mis madres no hayan dicho, o mis padres no, mis abuelas. Pero, en contar bastante de celo hoy, en la adolescencia, no recuerdo exactamente la edad, y cada vez que me preguntan, recuerdo una edad que luego vuelvo a pensar y digo, no, no, esa edad no, quizá antes. Pero yo creo que ese es el mejor resumen de yo, como mujer que ha crecido en un entorno cultural, de cómo empiezo a expresarme. Ahora me empiezo a través de los libros, pero lo que digo a través de la literatura no es muy diferente a lo que yo decía llorando, o a lo que yo decía cantando, porque el arte, la música, es el instrumento más poderoso que las mujeres de la etnia, de mi padre, de mi madre, y que me dio la vida, que es el instrumento que utilizaron, probablemente, que estoy utilizando para expresarse. Entonces, digamos que ahora, a veces cuando yo escribo lloro, a veces cuando yo escribo canto, como lo hacían, como se hace en mi tradición de nacimiento. Y a veces juego con mis personajes, a veces me río con ellos, a veces sonrío, quizás hago el amor con mis personajes, y eso a mí me gusta. Es una forma de no desconectar con mi pasado, y es también una forma de expresar mis emociones, en mi tradición. Bueno, me acabo de recordar, me acabo de recordar de cómo, ¿no? Creo que comenzaba diciendo que lloran todas las mujeres, ¿no? Y también llama la atención de cómo, en medio de la prosa, se enfrentaban esos pueblos, en realidad son pasiones. Para quien no conoce la idea de la autoridad, antes de que estés conformado, o ser el mundo, ¿cómo nos presentarías para pocos terceros, tu país, y cuáles son los problemas que atraviesa y que enfrenta? La verdad que, si a día de hoy nos preguntaran a Karakinema o Karakinema, cuáles son los problemas que atraviesa Kinea hoy, Karaguma tendría una versión diferente. Yo creo que uno de los problemas que atraviesa Kinea, tiene que ver con ese enamoramiento forzado que hemos establecido con las traducciones. Es decir, estamos orientando el cambio hacia los poderes públicos, pero se nos olvida que las personas que están gobernando a través de los poderes públicos, tienen de familias, han sido educadas en un entorno. A mí, hace como unos tres meses, se puso encontrando conmigo un director de una ONG, y me dijo, oye, voy a hablar de tu obra, pero quiero hacer una introducción. Me dio una introducción y era como, tiene cuatro días en el territorio de España, en no sé qué año, bla, 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 y luego, o sea, ha sido dictada, es decir, gobernado con mano de hielo por Dian, y luego por Macías, y luego por... Y yo le sugerí que sacara eso. Y me dijo, ¿por qué? Dijo, porque el problema de Quinean no está en quién es dictador. El dictador viene de un lugar. El dictador viene de una tradición. Viene de una familia. Alguien le ha hecho dictador. Entonces, pues, cuando nos encontramos en las mesas, por ejemplo, de conversación, de charlas con líderes de la oposición, dirigentes de las ONG, etc., encuentro mucha diferencia entre lo que las mujeres que trabajamos por los derechos humanos en Guinea, entendemos por Guinea y sus problemas, y lo que entienden los hombres. Yo creo que Guinea tiene unos problemas bastante arraigados que tienen que ver con el problema de la raza. No acabamos de encontrarnos como personas negras después del sistema de esclavitud. Tenemos ese problema de identidad. ¿Quiénes somos? Somos personas negras, sí, pero ¿desde cuándo? ¿Qué es lo que nos identifica como tal? No, o sea, carecemos de una identidad, pero no solo Guinea, África negra. Ese problema existe, uno, dos, las relaciones interépnicas. Habría que trabajar, porque se ha creado, para que el país siga como está, se han creado unas quedas interépnicas, unas luces interépnicas, que realmente están creando estratos. Y, de alguna manera, yo creo que tenemos más en común de lo que nos separa. Es decir, los problemas que tenemos en Guinea son problemas construidos, no son problemas reales. Y son problemas arraigados en las tradiciones, en las costumbres. De tal suerte que gobierne quien gobierne, va a encontrar un entorno favorable para seguir siendo lo que han sido los dos presidentes, que no han sido demócratas. Que no han sido presidentes democráticos, que no han gobernado a través del sistema democrático, sino que favorecidos por una cultura política ancestral, que no trae las costumbres, pero una buena mayoría, pues se han aprovechado y están allí. Entonces, tenemos que empezar a cambiar cosas. Por eso, cuando yo escribo, yo no escribo sobre quién es el presidente, quién deja de serlo. No, yo escribo sobre tabúes, escribo sobre temas que creo que deben constituir puntos de debate para que podamos avanzar, para que podamos caminar, para que podamos perdonar. Es decir, no podemos seguir adelante siempre diciendo, recordando la colonización, el colonialismo, otros países han sido colonizados y han seguido adelante. Eso nos hace retrasar. No digo que el colonialismo haya sido positivo, no. La claritud ha sido el modelo de dominación más malo de la historia, pero las personas tienen que seguir hacia adelante. ¿No? Bueno, en concreto, ¿cuál es la situación de la mujer en Guinea, y en África, y la situación de la policía? La situación de la mujer en Guinea es una situación bastante grave. No conozco ninguna sola norma en Guinea que proteja a los derechos de las mujeres. Ninguna. Para entenderlo, los dos marcos ideológicos que dicen Guinea Ecuatorial son dos. El tronco bandú, las tradiciones étnicas, que son misóginas, y el nacionalcatolicismo, que Guinea fue colonia en España. El modelo de mujer virtuosa que existía aquí en la época de Franco es el modelo de mujer virtuosa que se vende en Guinea, y que un buen grupo de mujeres compra. Ahora, sí que existe una generación de mujeres que tienen ahora 25 años, 30, 35, 40 años, que no compra ese discurso. Es una generación de mujeres que son artistas, son feministas, son trabajadoras, incluso mujeres que tienen más de 40 años, que ya no están de acuerdo con que la mujer siga siendo, siga permaneciendo en la servilumbre. De tal forma que los derechos humanos de las mujeres a día de hoy en Guinea Ecuatorial son derechos humanos violados de manera sistemática. Pero bueno, ahora la cuestión es, las mujeres somos conscientes de esto, algunas. Otras sacan la cara de eso también, es decir, muchas mujeres se sienten cómodas dentro del patriarcado, duele decirlo, pero es así. Y otras, a cambio de pequeñas recompensas, son capaces de... De hecho, por ejemplo, muchas veces cuando, por ejemplo, en Guinea se apruebe en 2015, una ley que prohíbe que una niña embarazada no tenga acceso a la escuela. Cuando esas leyes se aprueban, esa ley y otras se aprueban, los hombres no aparecen en los medios dependiendo que esas leyes son legítimas. Son las mujeres. Es decir, el falocentrismo tiene su... tiene éxito, el patriarcal no puede triunfar si un buen grupo de mujeres no está a favor. Y si no logra someter a un buen grupo de mujeres y las convence de que se merece el sometimiento. Digamos que no hay salida, yo no veo salida de las mujeres en Guinea. Y cuando veo al gobierno, que el gobierno no tiene ninguna voluntad política de cambiar. Mira la oposición, es peor. Yo no veo... Yo cada vez que me encuentro con líderes de la oposición, estamos discutiendo todo el rato. Digo, yo no veo diferente de nada, que yo no daría mi voto a ninguno de ustedes. Así, ¿eh? Con la tranquilidad del mundo. El tema de la gente, es decir, la homofobia no existiría si el machismo no existiría es una regla de tres que muchos hombres gays que se encuentran cómodos dentro del patriarcado, no entienden. Es decir, si no existiese la desigualdad por razones de género, no existiría la homofobia. Una tiene que ver con la otra. Hasta que la igualdad de género no sea un objetivo conseguido, la homofobia va a ser la norma. Eso ocurre en Guinea Ecuatorial, ocurre en la parte del mundo y ocurre, ocurre simplemente. De tal manera que las minorías sexuales, las minorías de género en Guinea Ecuatorial, a día de hoy sí que existen movimientos de mujeres, sí que existen mujeres que no están de acuerdo con que las cosas sigan igual, pero no existe voluntad política ni del gobierno ni de los partidos de la oposición para que las cosas cambien. Y hasta que los poderes públicos no tomen decisiones y no tomen en serio esa situación, difícilmente va a cambiar. Gracias. Yo te quería preguntar un poco por la relación de Guinea con España, cómo ustedes, antes hablamos de un poco del colonialismo, cómo es esa relación, si existe ese resentimiento colonial, la relación con el idioma español, si se ha servido como un exo para construir la comunidad, con el colonialismo, cómo están esas relaciones. Yo creo que las relaciones entre los dos pueblos, el pueblo de Guinea Ecuatorial y el pueblo español, son relaciones buenas, son relaciones positivas. De verdad que yo, cuando voy por la calle y me encuentro con familias españolas, con gente que no tengo ningún problema, lo que nunca ha estado claro, lo que nunca ha sido, siempre ha sido opaco, es la relación de Malagua-Madrid. Yo no sé si alguien puede descifrarlo en algún momento de la vida, pero tienen una tensión, una relación de amor y odio constantes, que la verdad que no sabemos cuándo están bien y cuándo están mal. A mí me gustaría que las relaciones fueran un poquito mejor, pero no lo veo. No lo veo. No lo veo. Y luego, ¿cómo? 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 El tema del idioma. Pues tenemos una relación. La gente joven, por ejemplo, yo no siento que el castellano sea una lengua extraña. Para mí es una lengua materna. Pero mi padre igual no piensa lo mismo. Mi abuelo tampoco. Porque ellos han vivido el régimen en colonia. Yo no lo he vivido. Entonces, pues yo no puedo hablar por ellos, ¿no? Ni por ellas. En todo caso, el problema que tiene Guinea con el español y con el estado español tiene que ver con esas tensiones constantes entre Málaga y Madrid, que todo el rato le están recorrando a la población guineana que si la cosa va mal es por culpa de los blancos. Y los blancos que conocen mejor son los blancos españoles. Entonces, pues, ahí es donde si todos los problemas que no quieren resolver los gobiernos en África Negra la culpa es de los blancos. Para una persona de Mali, o una persona de Camerún, de Camerún, su colonia de Francia, si Paul Villalueva dice la culpa de que tú no tengas carácter de los blancos, señalará al francés. Pues en Guilén, cuando le hablo, señalará al español. En Mijeres, señalará a Gran Bretaña. Bueno, pues, digamos que cuando las relaciones políticas entre los países africanos y los europeos estén en su mejor momento, creo que mejorarán las relaciones. Pero la gente abre el castellano con normalidad y con fluidez y no pasa nada. Y la relación con España es una relación sana. Hasta que hay momentos donde recuerdan que los blancos son malos. Y luego nos preguntamos, yo lo soy, ¿lo cuándo? Porque no hay mucha diferencia entre lo que hacían los blancos que estaban aquí de lo que hacéis ustedes. Gracias. 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 ¿Cómo cree usted que se puede romper con la tradición de este tipo de prácticas que invisibilizan a las mujeres en un país tan tradicionalista como Guinea? O sea, ¿cómo se puede articular un discurso y ser visible? Cuando se visibiliza un problema, cuando se visibiliza una problemática, de alguna manera se crea complicidad. Con personas que no sabían lo que intuye. Eso existe, eso es grave. Con apoyos, existen muchas maneras. Gracias. En el caso de Guinea, ningún país empieza con cambios y, de repente, los cambios son lentos, paulatinos. Una persona, por ejemplo, María Luiz, que tiene una obra, falleció, luego continúa y hoy, igual mañana, esté muerta, aparecerá otra persona también y luego, poco a poco, se va construyendo un discurso, un supuesto político. Hasta que a largo plazo, pues se llega, durante el día de hoy, a vivir en un mundo globalizado, existen muchas maneras de colaborar. La cooperación existe, el voluntariado, el apoyo. Esto está muy entera por el Ministerio del conflicto con hombres de este país, los sitios de Colombia. Si. Todos los días, todos los días. ¿Qué quieres de por dónde empezamos? Todos los días. Es el día que viene. Recuerdo que la última vez que me encontré con un señor que es, no sé si era director de algo, de Historia de Seguridad, me lo encontré cerca de mi casa y me dice, hola, él estuvo en mi última dimensión, pero ¿dónde saludarle cuando me lo encuentro? Yo no sé, porque yo no le guardo ningún lenguaje. Y me dice, ¿qué hacer por aquí? Digo, vivo aquí cerca, digo, y me pregunta, ¿por qué? Digo, bueno, para que no tenga que gastar gasolina, no puede detenerme. ¿Está la comisaría al lado? Sí. Todos los días, cuando no intervienen tus comunicaciones, te sigue algún vehículo, cuando no te sigue algún vehículo, van a por algún familiar, cuando no es tu pareja, es difícil tener pareja. Cuando tú eres mujer y trabajas por los derechos humanos en un país, como Guineo, es muy difícil tener pareja, casi imposible. Porque se supone que quien controla a la mujer es o su padre, o su marido, o su novio, o su... Se crea en tu entorno una inestabilidad que termina creando inestabilidad en ti. Porque si la gente más te gana que tiene, está todo el rato recordando que no haga esto, no haga lo otro, diga esto, no diga lo otro, todos los días. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es seguir. Si tú aceptas llevar una forma de vida, si tú aceptas generar alguna situación, también tiene que ser consecuente. ¿Qué es eso? Es que yo no creo, yo no creo que, ahora ninguno yo no creo en lo político de Guineo, crear un partido, yo creo, yo creo en el arte, creo en el mundo académico, porque las ideas no se mueren, pero política, no. Quizá alguna mujer se anime, pero así puse el párrafo, ¿no? Podría ser positivo. Pero yo de nuevo no lo haría, creo más en los libros. Y creo más en el mundo de utilizar el arte para cambiar. Eso es más duradero, más largo plazista y más contundente, crea más impacto. Y un impacto intelectual. En política tienes que ceder en cosas que no te convienen, ni para el papel mental, ni para otras cosas. Yo no. ¿Qué notificaciones te dan cuando te detienen? ¿Te detienen por escritora, por universidad, por lesbiana, por escritora, por reina? No, bueno, me llaman a lesbiana, ¿no? Te detienen por reunión indebida con un embajador o yo qué sé, siempre, nunca te detienen por un delito recogido en el código penal. Siempre hay, no, no, aquí queremos hacerte algunas preguntas. Acompáñanos a, no sé qué comisaría. No existe un delito así que te diga, no, no, tú has llevado esa norma, no, no, no. Porque el objetivo no es, no es que, no, no, no es que tú hayas cometido un delito. El objetivo es que tú estés en todo momento con miedo. El objetivo es que tú estés asustada, que tú dejes de escribir, que dejes de hablar. El objetivo es acorralarte en todo momento para que no tengas tiempo ni para escribir ni para cambiar conciencia. No te detienen por una razón de, oye, te detenemos por asesinato o por, no, 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 no. Todo lo que rodea el proceso de la detención o el acercamiento de alguien que viene a intimidarte no tiene nada que ver con que es, no, no. Tiene que ver con que tú sientas que vivir está en peligro constantemente, con el miedo. Tiene que ver con eso. Una segunda pregunta. Sí, sobre todo cuando las personas que compran las ideas que venden son adolescentes. Y muchas veces no son conscientes de la carga mental y de la responsabilidad social que significa ser una mujer con una, que vive de una manera determinada. Si el fe es miedo. No tanto por mí, sino por los demás y por las demás. Cuando a mí me, a veces sí que siento miedo cuando la persecución es conmigo, pero no tanto. Pero cuando he con otras personas que de alguna manera se inspiran en lo que yo digo, en lo que yo hago, sí. Es la parte humana que tiene en mí. Es la parte humana que tiene en mí. Yo también lo había dicho. Fue la maravillosa. Sí, sí. ¿Cuál es el día del orgullo que hiciste? Es que mis libros tienen una conexión uno con otro. No podría elegir. Y luego también porque escribo sobre temas que son, que están considerados como un tabú. Por ejemplo, el tema del albinismo. De la gente que sacrifica a las personas albinas porque cree que consumiendo, pide tú a saber, va a tener un cargo. El tema de la homosexualidad. El tema del derecho de las mujeres a hablar y no a permanecer en el mundo del folclore y en el mundo de la vulgaridad. Quizá para una persona que vive en un país donde ese folclore ya no existe. Pero no tengo así un libro. No, están muy conectados todos. Si por él, comparártelo, mejor. Sí. Sí. Yo quería preguntarte. Teniendo en cuenta todos los momentos de la reflexión, del firma del hombre que realmente se atribuye. ¿Qué le diría a una persona que a veces en función tiene miedo de empezar a su menú en el fin? De enfrentarse, por así decirlo, a todo lo que fuerza a la sucesión. Que estar catalogada como loca tiene sus placeres. Que disfrute. No, 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 pero es negativo. Es decir, te llaman, a ver, yo no coloco a ninguna persona que haya transvenido y que no le hayan llamado loca. Pero pronto cuando me dicen, es que tú eres responsable de que en línea en cuanto a él exista es la homosexualidad. Porque estás utilizando tu talento como escritora para promocionar. Para mucha gente es una acusación. Para mí es un orgullo. Porque la ciencia es al servicio de la humanidad. Si yo utilizo el mundo académico, el mundo de la literatura, o lo que quiera que fuese, para visibilizar un problema social, eso no es una ofensa. O sea, es para mí, que es lo que yo he elegido de la universidad. Por lo pronto cuando en politología nos hablaban de las personas que querían ganar la historia. Volter, de Simone de Beauvoir, de Clara Campoamont. No conozco a ninguna que no haya sido catalogada como loca ni perseguida. Entonces, pues, cuando me dicen loca, yo ya tengo la mente ocultida. De, ah, pues, estoy loca. Pues Montecu también estaba loca. Ah, pues, también estaba loca Michelle Obama. Tal vez estaba loca Beyoncé. También estaba loca Marona. También estaba, en fin. O sea, existe. He aprendido, he conocido a tanta persona loca a través de la universidad que una loca más, pues, no suma ni resta. Entonces, pues, de eso también me da algo importante porque ir a algo de presunción. Sí. Por esa parte, me dicen que hay menos preguntas. Andrés, hay que puntuar mejor a la... Si la policía se persigue y como que el gobierno no está de acuerdo con las cosas de la que sirve, ¿por qué te dejan trabajar en la Universidad Nacional de Guinea? No lo sé, digo, porque algo así como... ¿Qué se hace con esta? A ver, ¿qué hacemos con ella? Además, es mujer. A veces, cuando te vas a dar una reunión y hablas de alguna temática, mirando trasero, ¿qué estación más bonito tienes? Y tú estás hablando de un tema como, oye, en la Z aún establecen que lo debe de una mujer. Ah, pues, es que bonitas tiendas. ¿Tú crees que hablas de tiendas importantes? Pero tú eres una mujer. Tienes bonitas tiendas y es bonito culo. Oye, ¿te parece a Canasia? O sea, que estás de pie en un encuentro de, por ejemplo, una cera que se organiza en el marco de arte, por ejemplo, de la hispanidad, o el día de la fiesta de Francia, o lo que sea, y te encuentras con políticos. Mientras tú te acercas para hablar de... Tienes tu escote, lo otro, ¿no? Eres una buena negra. Tienes una buena... Entonces, es misoginia pura. Y, bueno, también la pobreza de la misoginia para lanzar algún que otro discurso. Ya que me desprecian, pues, la resiliencia no ha sido la norma de las mujeres en cualquier época del mundo, en cualquier parte del mundo. El saber utilizar cualquier espacio para sobrevivir y para resistir y para reivindicar. En el que entra en el culo, les entrega su informe. El culo, de alguna manera, puede ser útil para algo. Prostitución, ¿qué hay en medio, no? ¿Qué hay en medio de la ciudadanía? La reina no está en medio de la ciudadanía, así que ahora, no sé, estamos empezando. No sé. Pero estoy en terrorismo y en política. Bueno, yo también soy un turismo portorial, soy de la etnia FAQ. No sé si se llaman del mismo pueblo o tío. No sé si lo hicimos. Yo quería preguntarte ¿cuál fue tu sensación? A eso te dijiste de dejar la puesta de la madre de la gente. ¿Cuál fue tu sensación cuando decidiste salir de la sombra? ¿La reacción que tuvieron tus hermanos, vos queridos, tus padres? Ya que, me pasa a mí en casa, que cuando quieres decir un tema que es tabú, que puede ser para nosotros, cuando es un tema tabú, es difícil llegar a pensar que los razones, o que lo vean, o que lo normalicen, gustaría saber ¿cuál fue tu sensación? cuando lo dicen en frances. La soledad. Es el primer impacto. Y en eso están los fallidos. Lo único que tiene una persona en línea en la familia es el apellido. Y es justo lo que le está defendiendo. Pero digamos que yo tuve mucha suerte porque yo ya estaba cumplida en la soledad. Yo había estado en los internados y los más cercanos que tienen imperado en la oración, ¿no? A la Virgen María o al apóstol San Pablo, como si sirviera de algo. Entonces, pues, desde los nueve, diez años que salgo los internados, luego me vine a España a estudiar, y para mí el primer año fue un minuto porque nunca he vivido en un país individualista. Porque le cogí el gusto. Y luego cuando vuelvo a Guinea y vuelvo a encontrar esa familia, siento que mi espacio privado está transvenido. No, yo no quiero vivir así. Pero no fue llegar a Guinea y empezar a hacer el ritmo, ¿no? Estuve en 2012, 2013, 2014, tres años, cuatro años, sin visibilizar lo que realmente yo pensaba, hasta que empecé a preparar un entorno para mí. Entiendo que yo ya sabía, conocía a la familia, sabía con quién podía contar y con quién no podía contar. Pero nunca sabes con quién con quién puedes contar hasta que tú la amaba. Y me di cuenta de que no podía contar con nadie. Entonces, pues, cuando también es verdad que en la etnia pan existe un término que es o pan pan. En el sentido de que con lo mucho que tu familiar sea, de alguna manera quieres protegerlo a toda la costa. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no. Hablas mucho y mal. De hecho, yo saco un límite con el corazón y mal. Pero es licenciada. Bueno, él es mieda, pero no está claro porque tiene un bebé. Entonces, puede de alguna manera defender por allí el honor, seguro que es honor, pero para mí me era igual, de la hermana. Entonces, después de que el poder político venga por ti, la sociedad venga por ti y todo lo demás, lleva un momento en que algunos, hola, criada, te van a hablar, hola, qué tal, hola. Pero, digamos que tú, cuando decides llevar una vida diferente, tienes que marcar hasta aquí por ahí se ir, hasta aquí no. Pero en la etnia, fan que es tan comunitaria y a la vez individualista que no se encuentran a sí mismos, es muy difícil que la gente asuma que tú has marcado una línea. Tienes que ser persistente en la línea que has marcado de ahí. Por aquí no puedes pasar. Entonces, pues, digamos que después de un buen tiempo, la familia ha llegado, sí, a la pobre, hasta aquí, ponemos de ahí, no ponemos, porque eso es lo que ella ha decidido. Y luego también, el momento más duro de mi vida profesional fue cuando salió el libro Yo no quería ser madre. El libro Yo no quería ser madre recoge 40 entrevistas a mujeres lesbianas y hombres transgénero que han sido madres mediante la violación como traje de conversión. Entonces, yo no solo estaba denunciando que en Guinea se lleva a cabo traje de conversión consentidas por las familias, estaba diciendo que nuestro país no está respetando la celda O ni el protocolo de Maputo. Entonces, estás hablando de una tradición que la gente considera sagrada, de un estado que la gente defiende a toda la costa, se ha hablado de muchas veces salir el libro. Yo recuerdo que cuando estuve en la editorial, a mí me llamaron, oye, ¿ese libro está pasando en Sorrede Andes o no? Porque para mucha gente la violencia se usa como tal de conversión y ya es por la parte del pasado. Ya no jure. Digo, sí, sí, el libro se basaron en encuestas que yo he hecho porque estuve tres años interesando a mujeres que ver porque para que una mujer que ha pasado por todo eso te cuente su vida hay que ver. Y yo después, me llamaron y me dijeron, vale, se llevó adelante, pero el libro es muy fuerte, el contenedor, es muy fuerte. Digo, vale. Entonces, la editora tiene una socia, le pasó el libro a la socia y le dijo, a ver, ¿en serio que esa es esas cosas de ocurren o eso es un invento? Me voy a llamar por segundo, a ver, vamos a ver, a ver, he escrito el libro, publicarlo, llevo a mi... Y yo en ningún momento me imaginé lo que se me iba a caer encima. ¿Ves? Cuando sale el libro, el libro se visibiliza antes en España. Antena 3, La 6ta, La 1, mucha gente me entrevista, me entrevista muchas personas, muchos periodistas y yo estaba aquí en un miércoles, vine en un marzo en un miércoles y había decidido hacer la entrevista en un solo día y ayer se quiere regresar a Ayunero. Y al siguiente fin de semana fue cuando los medios publicaron todas las entrevistas y fue una plumba. Es decir, los videos se volvieron virales, quién ha sido la persona que iba a decirle a los blancos que hacemos... Es decir, fue impresionante en las artes sociales hablar de otra cosa. Ellos hablan muchos grupos de WhatsApp y yo conocía a una persona que yo sé que sabe porque antes de que yo publicara el libro había ido a entrevistas en alguna conferencia y dijeron oye, eso está ocurriendo y viene a... Ah, pues qué mal, qué triste, pero ahí se acababa todo. Y no sabían que yo estaba preparando un libro en el marco de ese proceso de investigación. Entonces fue como durante una semana no se hablaba de otras cosas en las redes sociales. Yo tengo una hermana pequeña que es clavadita a mí en el colegio que sufría acoso de, ah, sí, sí, esa es la hermana de ella. Y yo le dije, pero, ¿por qué no te vas a ir a clase? Y dije, no, 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 hemos ido a clase. Quien quiera que me... y fue a votar. En las familias que yo no sabía que todavía tienen mi número me dio el mensaje que tú has ido a manchar la imagen de Guinea en el exterior. O sea, que mi prima se acuerda de mí y no sabía que tenía mi número. Pero ellas habían parientes de... incluí en una prima que es... como la creo muy bien, me escribió en privado y en un grupo familiar que me envió yo lo envié a tú. Y... entonces les dije, a ver, yo recuerdo que desde hace mucho tiempo llevo una vida diferente en mi espacio. Cualquiera que cree que está relacionado conmigo y puede decir por ahí que no me conoce mejor pero no me envíen mis alza al privado para reclamarme nada porque yo no tengo nada, yo sé lo que hago y fue el momento más duro de mi cara. Y la gente en Guinea no hablaba del libro de la misoginia. Cuando tú eres mujer y visualizas temas sobre mujer, cuando no pueden divertir un contenido que tú has escrito y van a hablar y empiezan a hablar de tu vida privada, hazlo casada con quien he estado, hazlo con algún hombre, ¿quién es ese hombre? Tiene hijos y yo les dije, ¿en qué colegio estudia su hijo? Se hablaba en la tele, programas sobre si si esa chica quiere, con quien se acostó, había amigos míos que estaban ahí en la tele pero si yo la he visto con un hombre y sí, sí, que me contó que lo disfrutó en la cama y decir, quiere decir que cuando tú eres una mujer puede tener el talento que tenga pero cuando tienen los problemas primero van a por la parte que tienen que es la más frágil que es tu sexualidad, tu familia, tu entorno, entonces pues quizá yo no fui consciente de hasta qué punto eso iba a afectar a mi familia más cercana pero también fue una forma de defenderme el dejar claro que yo sé lo que hago que nadie se mata porque yo vivo mucho tiempo viviendo de manera aislada sin... pero desde 2018 que el libro salió hasta ahora ya mucha gente muchas personas homosexuales conocen agresiones se graban en las redes sociales y denuncian que me ha pasado esto yo soy obsesuado le hago daño a nadie y tal digamos que como preguntaba tu compañero ¿no? pues a mí tienen que empezar te van a caer toda la vida del mundo pues sí van a caer porque también sirve para que alguna otra personas que pasan por lo mismo pues pero eso sí el año afán se sabe hacer un bullying saben aislar saben hacer sentir que tú eres de lo mismo también saben aislarte por eso yo la verdad que sí que mi mamá y mi papá son el año afán pero yo no me entiendo con muchas cosas el año yo sé que el año con mucho amor lo prefiero secionar el mundo es más ser feliz no se lo explico yo si ya publico un principio es tránsito en el día nada horas del teatro ya se habla de la debática del género plus abiertamente antes no digamos que el colectivo le sirvió sí que combinaba el colectivo y la digamos que la parte académica la llevaba yo específicamente pues sí que he publicado los primeros libros y me llevaron los cortes más más gordos pero también es satisfactorio ver que la gente joven digamos que como te dije ayer en la conferencia al día que hoy se registran menos agresiones de gente joven en la calle con el racio privado a las personas homosexuales ahora mismo la violencia que más se produce en la calle sobre todo viene de las autoridades de los poderes públicos de las policías no de la gente joven ¿por qué? porque ya también ayuda mucho el tema de que en España es como una comunidad autónoma de España pero sin comunidad autónoma es decir hay una conexión fortísima en materia de intercambio futura pues en el momento en que en España las series siempre produce personajes la que se avecina con alta física y química apareció también un chico gay el cine aquí el papel del cine en España y de América Latina creo que se ha hecho peligroso pero en la intersexualidad no le pude una niña intersexual muy intersexual etcétera es el hecho de que la industria cinematográfica haya tomado el tema como un tema en el material de derechos humanos porque eso halla mucho a la gente joven que consume mucho cine y de Hollywood especialmente pero en España mucho más porque la lengua la cultura digamos que eso halla lo abrirmente ¿no? diciendo ¡uh! pues sí que y luego también ahora ya los poderes públicos se han agarrado en una postura de defensa no somos nosotros los que es aquel mismo somos sus socios sus familias en la sociedad nosotros no pero es que tú eres responsable de lo que pasa en el Estado ¿entiendes? digamos que ya si antes era no, no, no aquí no es que nos desógen la hoja ya es bueno, no hemos hecho nada han sido un grupo de chicos en un barrio han sido un militar que ha ido por su cuenta ya como que se se defienden y ahora ya hay sobre todo las chicas transgénero que se visibilizan que oye tú ver acá ¿qué pasa? porque desde 2010 hasta ahora sí que ha tenido un cambio un cambio necesitamos más sí yo tenía que preguntar en el futuro como que yo siempre he pensado que claro como mujeres en general nosotros en el país en el mundo internacional ciertos problemas como a todos no se puede que lleguen más a los hombres que los hombres pero los hombres las demás líneas que la culpa masculina que se les presenta el problema que ha existido y comprenden que puede ser un sistema que ellos sujetan que ellos apoyan y que ellos promueven y si tú crees que sea mejor para la juventud masculina una escritora por visibilizar el sufrimiento de la mujer quizás un escritor que pueda hablarle desde el punto de vista de la juventud de la juventud de la juventud yo creo que sí llego mejor a los hombres que a la juventud yo no lo sé pero sí sé que en todo el mundo dicen una creación de las mujeres jóvenes que ya quieren vivir la vida en los trámites es decir lo que son las mujeres masculinidades es decir que también los hombres los hombres sienten la opresión del patriarcado muchas mujeres y se han hecho una labor importante hacerle ver a los hombres oye no te das cuenta de que a los hombres que el patriarcado también es malo para ti porque te hace eso, eso, eso eso, eso y eso pues digamos que los chicos dicen oye yo soy un hombre pero no quiero bloquear a nadie si eso es lo que me hace hombre pues no es decir tanto hombre ese es el nuevo modelo de mujer existe pero también existe ese modelo de hombre que quiere porque no puede ser yo porque no puede ser un amo amo de hogar amo de porque no puedo poner en casa por qué no puedo mirarme al espejo y sentirme guapo por qué no puedo presumir de estar guapo por qué no puedo presumir de ignorarla y decir eso era antiguamente era cosa de mujeres ¿no? si no me han dicho que estoy guapo o sea no es lo que estoy guapa no me siento bien los chicos también quiero ser hombre pero quiero ser hombre de otra manera no solo aquí no solo en el grupo también en Ecuador también en Japón también en China también sí antes comentó que su video y su historia se agradeció mucho y que algunos periódicos canales han sido el periódico que me acerque entonces un poco a la responsabilidad que tiene como para quedar bien con sus públicos que tienen todos que no se recuperen en que estos hacen esto como para quedar bien por los públicos y no por algo que siente bien que es por compromiso que eran los de los 100 los de los 100 y no por los de los 100 y no por se hagan que los menos uno o dos muy conservadores no se lo habrían feito pero los otros sí terroristas sí que noté ese compromiso y ese para o sea cuando tú publicas un libro y ves que viene un terrorista a una presa entrevistante sabe sabe juntar en el cuestionario y en la manera de hablar si siente lo que hace o se lo viene porque la idea que te interesa la persona y vuelva con algo y en algunos medios compromiso compromiso de oye el cambio de la mente corresponde a los medios de comunicación sí perdón sí buenas tardes aquí te voy a hacer una pregunta pero aquí es muy polémica si no te quiero la con la que la nueva guerra que hay Europa Estados Unidos la Rusia la Ucrania cómo afecta eso cómo no se refina y no sabe y no sabe dónde atenderse la aquí polémica porque si no te respondan te van a ver arriba si quieren dar tu opinión sobre este con Cristo y no muchas gracias de esta manera bueno he hablado de eso con varios colegas es que yo soy yo he nacido en Guinea pero el hecho de estar viajando constantemente hace que me identifique con la persona ya no tanto con los países sí antes de que el salario empezara aún tenía una idea bastante romántica de Europa de que había tremido con la segunda y la primera que era la primera y la segunda que era mundial pero me avergüenza bastante saber que somos parte de una comunidad que en el siglo en el siglo XXI de la año 2022 en Europa se esté creciendo una tierra digamos que cuando yo le decía a peligro le decía no no buscarán algunas soluciones encontrarán algún punto medio cuando empecé a verlo bombardeos se me fue el mito no sé si va a tener problemas con nadie por decir eso pero el trato de que la gente se ha engañado no sé en qué parte del mundo sí pero si Europa el rostro que vende es el de los derechos humanos cómo se puede matar a tanta gente o sea que para mí es muy vergonzoso verlo y cómo afecta a Guinea la gente de Guinea como la gente actual porque la economía está globalizada es decir si por ejemplo Rusia producía petróleo o maíz o lo que yo soy sanitaria en la composición de los medicamentos siempre aparece maíz o lo que es decir si un medicamento costaba un euro y el maíz se producía principalmente por ejemplo en un país aliano de Rusia o por ejemplo en Rusia y luego se venía en otro mundo ese producto va a subir de precio y afecta al mundo el dinero porque la economía está globalizada es decir no va a afectar la queda más ni menos a a a a a España como a Guinea la afecta igual quizá por el gobierno europea el impacto es mucho más duro y más violento pero también en Guinea se venía de la guerra porque todos los precios han subido mucha gente de Guinea estudiaba en en el país en el espacio en el que se desarrolla la queda no es una guerra ucrania si es una guerra que ofrece la infancia potencia pero el espacio es ucrania entonces pues a mí antes que nada se me ha roto se me ha caído el miedo para mí yo ya le he perdido el respeto un poco a a Europa en ese aspecto que yo tenía otra impresión yo pensé que se podía resolver de otra manera pero así no yo escribo lo que hoy personalicen todos los días y uno no quizás para algunas personas sí pero yo no me considero como claro yo quería preguntarle relacionado con lo que dijo anteriormente de que en ocasiones se había perseguido como su familia si alguna vez han atentado contra su interior física y si es así como la ha formado bueno me ha afectado sobre todo psicológicamente y las heridas de la mente tardan mucho en en curarse sí y luego le dices en tu entorno en la familia en cómo le afecta sí eso no se cura nunca lo psicológico los físicos si igual tener alguna cicatriz y con una comanda se va pero lo psicológico siempre está presente y no es que antes no es una o sea no estoy diciendo anteriormente me sentía perseguida y ahora menos no es constante y tienes que ir todos los días plantearte unas pruebas de superación constante si no hubiera podido si los periódicos no hubiesen dado la oportunidad de desarrollar tus obras hubiese buscado otro remedio para para expresar tus opiniones o hubiese sido otra persona que hubiese sido otra persona hubiera usado otros métodos para visibilizar el problema pero la cuestión es que los dos de comunicación tienen ese poder de visibilizar no sé cuando las personas se conectan para ver todos los días para seguir los días la primera en el trecho pero en la parte positiva de todo eso es que también los dos de comunicación se sienten comprometidos con algunas cosas pero no solo conmigo con gran parte de la gente que escribe la gente del arte sí Gracias. Bueno, la verdad que yo no soy la más indicada para hablar de si soy referente o no. Quizás alguien diría, vale, vale, yo soy, no. Quizás sería bueno que cuando venga alguna otra persona, alguna otra escritora, le pude preguntar. Pero yo no me considero referente, simplemente es que por alguna razón algún libro mío ha salido y ha tenido visibilidad, nada más. Si para algún lector, alguna lectora ha sido, ha influido el libro, el contenido del libro en su vida, en su día a día, pues mejor que mejor. Pero eso yo no lo sé, no lo puedo medir así. Referente no lo sé. Bueno, pues damos la gracia a todos y en especial a Trifondria por este relato que hemos compartido. Y que nos sirva para interesarnos más en la obra de Trifondria y en la literatura de Nenea Noticias. Gracias. 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 Gracias.